Hola, hemos llegado al final de nuestro curso. Esta es nuestra semana número 14. Han sido 14 semanas de estudios sobre consejería ministerial y realmente nos sentimos muy complacidos y muy contentos de que usted ha llegado hasta este punto en su estudio sobre la consejería. Estoy seguro que usted ha crecido en su ministerio y en su vida personal después de haber estudiado todo el material que hemos revisado, el cual ha sido o fue preparado por los maestros aquí del seminario. Bueno, esta última semana, nuestra semana número 14, estará dedicada a una revisión del material que hemos visto en las últimas siete semanas. Estamos hablando de la semana número 8 hasta la semana número 14. Esta revisión lo va a llevar a que usted pueda presentar su examen final al terminar esta semana. Por ello, esta semana la única tarea que usted tiene pendiente es muy sencilla. Número 1, debe hacer una pequeña lectura sobre el futuro de la consejería. Esa lectura no va a ser evaluada en el examen, pero le recomiendo que la haga porque es una lectura muy breve de ocho páginas y le va a ayudar a usted a pensar qué sigue después de este curso, cuáles son las alternativas que nos quedan después de un curso de consejería de 14 semanas. Tendremos un último foro de discusión que es una reflexión sobre las lecciones aprendidas sobre consejería ministerial. Le invito a que sea amplio en su respuesta para que pueda recibir un buen feedback. Y no tendremos un quiz semanal ni tampoco tendremos un nuevo material para estudiar. Presente su examen consagrado, prepárelo y dé por terminado este curso. Bueno, ha sido una gran bendición para sus compañeros y para su instructor y para el seminario tenerlo usted como estudiante. Usted es la razón por la cual hacemos todo este trabajo. Primero para Dios y también para usted, para que usted se sienta capacitado y llegue a estar capacitado para cumplir con la gran comisión en otro nivel. Oraremos para que Dios le continúe guiando en su proceso de aprendizaje, para que su preparación académica se enriquezca cada vez más. Y este curso que hemos concluido o que vamos a concluir esta semana impacte positivamente su vida personal, su familia y su ministerio. Muchas bendiciones y que Dios haga brillar su luz sobre usted. Hasta pronto.